Hola que tal banda, bienvenidos a Atomic Live 38, hoy tenemos reunidos al Staff Old School y aparte un invitado de lujo que es Andro de Sabaraza, que nos va a platicar aquí un poquito de Sacred Turtles de DSiWare, también tenemos aquí en la mesa al viejo conocido Artemio Dios Urbina, como le dicen ustedes, que hasta oraciones tiene y toda la onda, tenemos aquí al guapísimo por default, como decía alguien ahí en el Twitter, Rorman, también tenemos al buen güero de los altos Punisher, el güero de Atomics, feliz de la vida esta vez, ¿estás feliz? ¿estás borracho? ¿estás contento? hoy saliste de vacaciones ¿no? si, si, eso es todo, me voy a Cancún, eso es todo, es el tour, también tenemos a Goku de Meave y de La Mondojo, que es el buen Claudio, que siempre es, siempre adecuado un placer saludarlos como siempre, siempre, siempre buena onda, yo soy Asher, su host de Atomic Live, y pues vamos a empezar con el, ¿qué? ¿y conductor de signal? ¿conductor de signal? No, yo manejo decisiones, este, tenemos aquí a Andro que, que nos va a enseñar un poquito de Save the Turtles, que está, está bien chido que, que empezamos a ver estos, este, juegos desarrollados en Latinoamérica ¿no? o sea que, que como que Zavarazos son, este, los que le están entrando, o sea no es una onda como, como lo que era Chávez en su tiempo, que era un juego como enmascarado, este, era Chávez, de aventado, aventado, pero este, a lo que voy es que Zavaraz, este, nos trae este, Save the Turtles, que es un, este, puzzle ahí, bien interesante, que ahorita nos va a enseñar Andro, Andro. Bueno, hola, gracias por la invitación, eh, bueno, les presento Save the Turtles, es nuestro primer juego, eh, que sale para, eh, para DSiWare, sale el lunes 29, eh, bueno, eh, Zavarazos, les voy a hablar un poco de Zavarazos, Zavarazos es un estudio latinoamericano, eh, tiene oficinas en, en Argentina y en México, en México tenemos aproximadamente, eh, diez meses, nueve, diez meses, y bueno, Save the Turtles es muy importante para nosotros y, y para lo que es Latinoamérica en el desarrollo de videojuegos, porque bueno, ha sido todo un reto y representa no solamente que nosotros desarrollamos este videojuego, representa que nosotros también estamos publicando este videojuego, eh, lo vamos, lo estamos publicando en DSiWare, y les voy a platicar un poquito rápido de, de, de lo que es el videojuego, son cuatro, cuatro modos de juego, salva el mundo, partida rápida, eh, lo que es Turtle Forever, y Tidal Wave, básicamente es, vamos a, este es el, el, el modo, digamos, el modo historia, y es, ir salvando a las tortugas, y hacer grupos de tres o más tortugas, en el momento en que uno hace, eh, ese, ese grupo, la ola pasa, y se las lleva, y ya las salvan, obviamente tenemos, obstáculos, este nivel ya está un poco más avanzado, ya hay cangrejos más grandes, uno no puede pasar por esos cangrejos, porque se los come, hay diferentes, uno va abriendo diferentes colores de tortugas, ahí se hizo un combo, ahí se hace, y ya no alcance que se fuera. Pero bueno. Oye, Andro, me, me recuerda muchísimo a, o sea, es un título de puzzle, este, pero, ¿sabes qué me sorprende la, o sea, cómo, cómo hacen como un sistema de puzzle, y encima le ponen ese skin, que le da como esa personalidad, ¿no? Y está cabrón, o sea, porque, sí está fácil así como poner un, un skin, por decir, Pokémon Trosei, que es un juego de puzzle de, de diez, que pues nada más le pones pokémones, ¿no? Pero el, el crear, ese, un, se puede decir un ecosistema, como es este, el mar, la playa y todo eso, y hacer que la playa, la playa funciona con, con este, con esta temática de las tortugas y todo esto, pues está interesante, ¿no? Está padre que, que logren hacer como estos puzzles con, con una personalidad, ¿no? Claro, no es un Tetris con tortugas, pues, o sea, es un, es un, es un juego que tiene su temática y que tiene su, y un mensaje, ¿no? Ajá, sí, o sea, ¿qué mejor? Tiene una parte, eh, donde tenemos unos, unos tipos trofeos, donde si haces determinadas acciones, te dan este trofeo, entonces, eh, los, los modos de juego se van abriendo, eh, conforme lo vas, lo vas pasando, eh, el equipo de desarrollo fue de ocho a diez personas, más o menos, eh, nos tardamos seis meses en desarrollo, una, una, una parte de, eh, que fue la, la, la última parte, digamos, la parte del cierre, donde es la, la, la parte de calidad se hizo aquí en México, y bueno, como les comento, es, nosotros estamos muy, muy contentos, porque esto nos, nos ha, eh, permitido poder llegar y poder, eh, estar con, eh, bueno, tratar con Nintendo, ya habíamos nosotros, eh, lanzado, eh, un juego, Intel, pero por, por un publisher, pero este ya es, ya es, este, directo con nosotros. El juego va a estar, va a ser lanzado en, 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 en América, el, el veintinueve, próximamente lo vamos a lanzar en Europa, Oceanía, y en un futuro estamos analizando Japón también. Entonces, los ratings ya los tenemos, esta fue otra de las partes, porque tratar con SRB, con PEGI, con VSK, para, para, para todos estos, con cero en, en, en Japón, eh, bueno, somos una de las primeras, no quiero decir a lo mejor la primera, no, pero de las primeras empresas que está haciendo esto, esto en, en Latinoamérica, ya no digamos ni siquiera en Argentina, en México, sino en Latinoamérica, no, es, es muy importante para nosotros, va a costar 500, eh, puntos, este, que son como 5 dólares aproximadamente, y otra de las cosas que nosotros queremos impulsar con esto es, eh, el, esta parte, no, el DSiWare, en México no está muy, no está muy conocido, entonces, eh, por lo regular cuando sale un título en DSiWare, ¿qué es lo que pasa? Eh, el publisher nada más comenta, saca un pequeño comunicado de prensa en su página, Nintendo en su página dice que solamente va a salir un juego tal, 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 tal fecha, y ya, ahí se queda, ¿no? ¿Cómo se, cómo se, cómo se, cómo se descarga o cómo es este título? Bueno, pues de boca en boca, ¿no? La verdad no hay más. Nosotros hicimos una página en internet, www.savetortlesgame.com, donde tenemos la parte de, eh, videos, tenemos la parte del juego, tenemos descargas, este, wallpapers, eh, skins para tu DSi, eh, y una parte donde te enseña cómo poder, este, eh, descargar estos juegos en DSiWare, ¿no? Que no es, eh, todavía no estamos tan, eh, no tenemos esa, eh, esa comunicación, ¿no? No sabemos bien cómo, cómo se... Pero de todos modos, en, bueno, en, bueno, en, yo he visto ya en varias tiendas que ya está súper fácil conseguir las tarjetas, ¿no? Para, de Nintendo Points ya las venden, en, en, donde rentas videos y donde venden videojuegos, o sea, en esas tiendas ya las, las son más sencillos. Sí, pueden conseguir. Sí, sí, aquí el punto es, este, que muchos de los, de los usuarios, eh, que tienen, este, un Wii o un DSi, igual no, no, no saben, ¿no? De este servicio. Claro, claro. A mí me gustaría decir algo, algo interesante, algo importante que, bueno, que me parece muy interesante de todo esto. En primer lugar, eh, felicitar a, a la gente de Sabaraza porque están publicando ya directamente algo. Sí. Eh, digo, yo estuve involucrado en desarrollo de videojuegos hace, hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y, eh, uno de los puntos más importantes que, que yo veo aquí es lo que mencionaba, que lo van a publicar en América, después en Europa, en Oceanía, y están viendo si lo publicará en Japón. ¿Esto qué quiere decir, no? Muchas veces, eh, digamos, la gente que he conocido que ha estado involucrada en desarrollo de videojuegos a través de la última década, un poco más, trae como el rollo de querer, eh, hacer la identidad mexicana, de querer hacer un juego de aztecas, o de, o sea, así, y, y no necesariamente... ¿Qué va a decir Andro ahorita? ¡Espérate! 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 No necesariamente, no necesariamente ese es el punto, no necesariamente eso significa que vas a, que te vas a limitar a un país o a un contexto en un continente, ¿no? Sino que, lo que a mí me parece que es muy interesante aquí es que es un juego, ¿sí? Que está pensado en escala global. O sea, que no es un juego para México, no es un juego para, no es un juego para Argentina, no es un juego para Colombia, no es un juego para Andorra. Pero es que imagínate el mercado, el mercado como está ahorita, o sea, tienes que competir, ¿no? O sea, no puedes hacer un producto, por decir, para México o para Argentina específicamente. O sea, igual van a hacer después un juego de Maradona, no sé, o sea, pero este... Puede haber juegos localizados, ¿no? O sea, que sean totalmente... Por favor. Que totalmente sean para un país o para un contexto cultural. Digo, Japón está dentro de todo eso, ¿no? Pero... Sí, pero si han hecho Katamari y Damashi era eso, ¿no? Eso no necesariamente es lo que quieres. O sea, también el punto de error puede ser que no es el mejor punto para empezar un juego local. No, y sé que tenemos, me parece... Sí, no, no. Me parece interesante. Me parece que es la estrategia correcta venderle al mundo y no venderle nada más a México o venderle nada más a México. Y que trae esta... Que trae esta estética, este... Como de... De... De Saturday Cartoon, como de película, este... De... Para... Para niños, ¿no? O sea, que trae este... Como... Está cubriendo este mercado que es, este... Muy importante, sobre todo para Nintendo, que son... Que son... Los niños, ¿no? Y ese... O sea, darle... Me parece que... Sí, o sea... Que es una buena fórmula darle un puzzle a... A este mercado, ¿no? Creo que este mercado, sí. Y aparte de... De... Que les crees conciencia, o sea, que tenga un mensaje que tenga este skin. Exacto. Y el DSi, me parece que también es un acierto, ¿no? Creo que es el tipo de juegos... Sí. Y el DSi, pues... Imagina si hubieras tenido un DSi a los 10 años. O sea... Sí. Igual es loco. Claro. Nosotros, Artemis. Ahorita... Ahorita ya viene el DSi. Bueno... ¿Qué más nos puedes platicar de la estrategia, no? Hablando de eso. Bueno, para terminar, eh... Tiene... Contiene un tutorial. Entonces, eh... Como pueden ver, el juego es... Es muy completo. No es un juego nada más... Juega y ya, sino que... No es un juego de flash, pues. Exactamente, ¿no? Te envuelve y te hace que lo juegues, se vuelve adictivo. Eh... Este juego es... El primero de... 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 Ya varios que vienen. Ajá. De hecho, me están preguntando aquí en el chat que si ustedes son el de la AAA. Sí. Ajá. Así es. Sí, nosotros estamos desarrollando, eh... Para algunas consolas, la... La versión... Este... AAA. Estamos también con otras... Otras propiedades. Ajá. Eh... Tanto... De... De terceros como... Como propias. Y bueno... Estamos apostando mucho por... Eh... Por esta parte... Del DSiWare. Del DSiWare y WiiWare. ¿No? La parte en línea, ¿no? Próximamente, pues, ya... Ya podremos abrirnos a otras... Consolas. Pero ahorita venimos con... Con lo que es... Eh... Save the Turtles. Próximamente tenemos Primrose. Y... Eh... I'll Play Jason Roar Anthology. Uh-huh. Eh... Estos juegos... Este es el... O sea, ¿tienen otros juegos planeados para DSiWare? Sí. En los próximos meses ya estarán saliendo. Sí, para WiiWare. ¿Y su mercado es... Es este... Casual o es este... O van de todo? O sea... De todo. Mira... Eh... Sabarasa no solamente va a desarrollar juegos... O estamos desarrollando juegos... Para niños o para niñas. Si no... Tenemos un... Este... Queremos para todos los mercados. De hecho, para WiiWare... Estamos desarrollando un juego... Eh... Donde vas... Vas a poder utilizar el Balance Board. Y el Wii Zapper. Entonces, al mismo tiempo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren, señores? Oye, Andro... Y están... Ya sé que ya dijiste que obviamente en este caso lo de la AAA es un poco más adelante. Pero hay mucha banda que todo el tiempo nos pregunta si ya tienes más o menos una fecha establecida o próxima para cuándo lo podremos ver en las consolas. Porque nada, mucha gente lo está preguntando. Digo, me parece que a lo mejor no puedes decir esto. Pero sobre todo también cabe aclarar que vas a regresar posteriormente. Ya mostrando un lineado un poquito más completo y hablando de otras cosas. Pero... ¿Se puede decir algo acerca del AAA cuando va a salir? Exactamente. Mira, Claudio. Eh... Quiero regresar yo en este... En cuanto podamos ponernos de acuerdo. Claro. Laticarles bien lo que es... Eh... Lo que está pasando en Sabarasa, en México. Sí. Ahorita fue como un pequeño acercamiento, algo rápido para decirles a los chicos. Ya sale este... Este lunes. Cómplenlo, por favor. Descárguenlo. Y vienen muchas sorpresas detrás de lo que está haciendo Sabarasa, ¿no? No se queden con la... La idea de que Sabarasa hace juego solamente para niños o para niñas o para un tipo de mercado específico, ¿no? Estamos haciendo juegos para todos. Estamos haciendo otro juego, otro juego para WeWare. Un, este... Un shooter. Entonces... Para WeWare. Entonces... Estamos haciendo bastantes... Bastantes cosas. En el caso de la AAA, nosotros seguimos trabajando mucho para poder entregar un proyecto de calidad que pueda competir en el mercado y que verdaderamente pueda salir como un producto latinoamericano con orgullo. O sea, que digamos, esto está hecho en Latinoamérica, ¿no? Así como Ser de Tortos y así como los proyectos que estamos desarrollando en ambos estudios, ¿no? Nosotros no queremos dividir lo que se está haciendo en Sabarasa Argentina, Sabarasa México. Somos un solo equipo. Somos latinos. Y ese es el mensaje que quiero traerles a los chicos, ¿no? Nos costó mucho trabajo a toda Latinoamérica. Tenemos un atraso impresionante en cuanto a esto. Pero... Apóyen, ¿no? Ahora ya está. Ya es una realidad. Entonces, creo que es momento de ponernos la playera, de decir, ok, vamos a apoyar. Y en cuanto yo tenga noticias de AAA, posiblemente ya para el próximo ya pueda traerles algo de información para hablar con el publisher y poder contestar todas sus preguntas a todos los chicos. Y confíen en nosotros. Estamos trabajando mucho. Somos un equipo bastante, bastante fuerte. Oye, Ándaro, pues muchísimas felicidades por el desarrollo de videojuegos en Latinoamérica. Lo que yo les quería decir es que no están haciendo juegos a medias. O sea, están tirándole a todo. O sea, no solo están haciendo el juego de la AAA, sino que están en DSiWare, en WiiWare. Están sacando juegos retail para Wii. Sobretodo. Sobretodo que también, como dijo Ándaro, no están haciendo propiedades que son de la compañía, ¿no? No de terceros o no son licencias, ¿no? Sí. Que claramente las licencias, digo, sabemos muy bien, conocemos bien esta industria. Sabemos que las licencias son una realidad y son una parte importantísima del crecimiento de la industria. Claro. O sea, creo que no habría industria si no hubiera juegos licenciados. Y que confíen en una licencia, que confíen en una licencia de un equipo de desarrollo. Exactamente. Créanme que es un gran salto para un equipo, ¿no? Sí, porque lo que está pasando en el mundo entero es exactamente lo contrario. De repente ves a compañías que están dejando en otras manos, en manos de otros países, propiedades que son, digamos, características de una empresa. Vamos a decir Metroid, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar hace diez años? Que lo iban a hacer en Texas, ¿no? Que Metroid Prime lo iban a hacer en Texas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar eso? Y así en muchos casos está sucediendo eso exactamente en todo el mundo. Y aquí el hecho de que una propiedad que es mexicana, que es parte de la identidad mexicana, se desarrolle con una empresa mexicana, bueno, es algo que a mí me parece fantástico. Andro, felicidades. Oye, me queda claro que la AAA obviamente va a ser un juego que tendremos en versión retail físicamente. En este momento está, me parece muy, muy buena estrategia y que se cree la cultura y concientizar a toda la banda de que le entran en todo esto de la descargada a través de WiiWare y DSiWare. ¿Van a tener otros juegos además de la AAA en formato físico? Es decir, ¿que voy a poder ir a la tienda y voy a poder consumir, adquirir un producto que está hecho totalmente en Latinoamérica? Sí, estamos trabajando en otros títulos para retail y los que son propios, con IP propia, van a hacer descarga digital. Entonces, nosotros estamos trabajando con el publisher que es Slank, también con Televisa y les digo, tenemos muchas sorpresas, estamos trabajando mucho para que el desarrollo de videojuegos sea, ya es una realidad, ahora, ya que lo tenemos, bueno, crezca, ¿no? Y agradezco el espacio de Atomix para, es importante hacerles llegar este mensaje a los chicos y que apoyen esta parte del desarrollo. Yo nada más tengo un comentario, es para la banda y obviamente, felicidades Andro. He hecho un juego mexicano chicos, hay que apoyar y yo creo que, lo dijo Andro, creo que el siguiente juego, digo, sabes que vienen llegando las cosas, las siguientes cosas van a estar mejores. Confío totalmente en Sabaraza y yo creo que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Sí, sobre todo porque la primera vez, que ya fue el año pasado a finales, tuvimos la oportunidad de ver aquí un poquito acerca de la AAA. Me parece que, a pesar de que era en su tapa muy prematura, se ve que es un muy buen juego y a mí no me queda la duda totalmente de que será un extraordinario juego, ya que no lo tengamos en versión retail y que sobre todo, toda la banda, yo creo que hay gente que realmente sí tiene como el gusanito, la cosquilla de decir, que se trata con la AAA, vale la pena, yo creo que sí hay que seguir apoyando y nuevamente Andro, felicidades, de verdad aquí las veces que quieras venir adelante. Y seguramente van a estar viendo que Atomics.vg esté cubriendo las noticias de estos juegos, tanto Save the Tardos como los que vengan, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros Andro. Y por último, nada más, me gustaría enfatizar este punto muy bien, no nada más se trata de desarrollar el juego, sino también de publicarlo. Digamos, son dos sucesos importantísimos en uno, ¿no? Porque tan fácil como que hay otros juegos que se han desarrollado parcialmente o totalmente, etc., en Latinoamérica, pero que resultan siendo publicados por compañías en otros países, ¿por qué? Porque no había la infraestructura, porque no había muchas cosas, etc., ¿no? Entonces, eso no es lo que está pasando aquí, aquí ya es un producto que está siendo no solamente desarrollado, sino también publicado, ¿no? Es algo que es... Y que bueno, ya era hora de empezar a ver este videojuegos publicados por nosotros, ¿no? Claro, qué bueno. Claro, qué bueno. Cudos. Qué orgullo. Cudos, cudos, cudos. Andro, muchísimas gracias. Gracias. Un beso en el próximo. Y ya quedaste, vas a estar de regreso mostrando próximamente un live un poquito más completo, entrando en las nuevas cosas, ¿no? Seguro que sí. Perfecto. Prometo que les voy a traer muchísima, muchísima información de todo lo que estamos haciendo aquí en México. Perfecto Andro, muchas gracias. Gracias, eh. Oye Andro, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita para este... y ahorita ya les sigamos al live de neta. Ok. No, muchísimas gracias, Andro. No dejen ganar la chance. Aquí con el de... cuando vino Fede a enseñar el... el de los... este... el de la tripleta y los locos cada vez. Sí, sí. Puedes desconectar el... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es el de los gris que estás... Este. 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 Pregunta que cuántos nos quedan bien. Sí. Ok. Es que quedan 40 minutos. ¿Sale? 40. 40. 40. 40 súper bien. Pluma de... de 10 AXL. Así de, ¿me presta su pluma fuente, señor? No. Es la mía, ¿no? Es la tuya, es la de Melvin. Melvin, fíjense que Melvin se enamoró del... del 10 AXL. Señor, vamos a empatar con nosotros. Por supuesto. Nos vemos. Señor. Mi playera de pecho. Hoy, un carrero en la mucla. De Bovichero. Pásale, pásale. Imagínate así de... ¿Cómo es la patita? Andro. Muchísimas gracias por todo. Sí, sí, sí. ¿Me mandas esto para... México, güey? Sí, seguro. ¡Córdenes, güey! ¿Cómo es ese serio? Nos vemos, hermano. ¿Qué? ¿Qué? Claude. ¿Qué? Oye, ¿qué es el... Está medio fuerte, está fuerte. Está fuerte los que la han utilizado aquí. Oye, ¿qué es eso? Es tremendo, eh. ¿Qué es un Polo Color Beauty? ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡No soy Polo Color Beauty! ¡Puro no Russian! ¡Puro pinches! ¡Eres este... ¡Toni! No, Tony. ¡Puro grande favorito! Mira, Polo Ser. Nosotros te amamos. Y mientras nosotros te amamos, no hay pedo. Despreocúpate por todo lo demás. Lo que digan... Lo que digan los chateros. Aparte, todos te aman. ¿Qué mamá de tu barra es? Mira, mira. Sigue así. Nunca te la voy a presentar, güey. ¡Jaja! ¡Ábrale! ¡Ya lo hiciste a poner! ¡Jaja! ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Árala! ¡Jaja! A ver, ya va grabando. No Russians. ¿Listos? Tu me dices Ya Tu bebé 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 sabre Apañón Tu me dices ¿Listo? Ya volvimos Ah, espere Es que Estaba pensando ¿Por qué traes a cara de eso? Pues porque ya no lo piensas soltar Ya no lo vas a soltar Ya volvimos compadres Atomic Life Número 38 Comadres también No crees ni que fueran tus cuates Nadie te quiere Güey, me quieren más que a ti, cabrón Con eso me doy A ver Tiene más cuáles que tú Tiene más cuáles que tú Que lo tiene más grande Oye, este Fíjate que Nintendo nos mandó aquí Que te calles, güey Ya, presita Está bien padre Bueno Ando hypeado con Mario Paint 2 O sea, WarioWare Do It Yourself Pero antes Vamos a enseñar aquí Nintendo nos Nos trajo el 10i XL Que sale el domingo ¿No, Claudio? 28 Exactamente Y viene en su cajita acá Muy al estilo Cajota Está enorme Cajota Pues sí, güey Para un portátil Para un portátil de Nintendo Ahorita lo vamos a comparar ¿Cómo no? Es del tamaño del Game Boy Del tabique ¿Te acuerdas? Sí, sí ¿Cómo no? Que venía en su cajita ¿Cómo olvidarlo? Pues sí tengo uno Fíjate, hasta el Artemis Está emocionado Ya va a saber Traía a los demás Para que hicieran comprender El episodio que hicimos De portátiles Estuvo bien chido Lo vamos a tener Vamos a hacer otro De portátiles One is not enough Vamos a abrirlo Aquí Trae su Unboxing Trae su guía Como de carro Como de Cuando estrenaste Topaz en los 90's Sí, ¿no? Tu neón Yo sí tengo un neón A ver Este es el unboxing El unboxing Ah, yo ya me había robado Aquí la pluma Bueno, trae dos stylus Stylus pluma fuente Aquí para que te la pongas De doctor De ingeniero Ingeniebro También está aquí Pues este Igual y Si lo ven en pantalla Se está cambiando Porque no se ve tan grande Como se ve en vida No, está comparando ¿Es un cargador distinto? No, es el mismo Y aquí está Se me hace súper Bonito el acabado Que tiene Es como opaco De todos lados Menos de El top Está muy bonito Está muy bueno Está increíble Está bonito Y está enorme O sea, ustedes No se imaginan Ni aunque lo compares Wey Verlo en Esto Esto es el Y está de trabajo Aquí Miren Vamos a enseñar ¿Dónde dejaste mi electroplanto? Un pinche Dicen por ahí Dicen por ahí Mira, mira Bueno Dicen brother ahí En el chat ¿Y esa laptop? ¿Y esa laptop? Es una laptop Cabrón Mira Prende el El DSi Nada más para que se den idea Oye, ¿es para De los grandes? Oye, para Dice Para los que nada más Los que tengan Nada más un PSP También está la comparación Aquí de De un PSP 3000 No, este es 2000 ¿No? ¿De dónde le aguantan? Este es un PSP De los No, no Este ¿Qué PSP o lo tenemos por ahí? Este no tiene No tiene El rojo Es de los nuevos Ok Este es de los Este sería La comparación Pues sí, más o menos Es un PSP Wey De alto se le lleva Y ese es el DSi Ajá Nada más Y en Comparado O sea, contra los tres Así Sí, está grosero El 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 Comparado A un A un Iphone Oye, lo de XL se retomaron Literal, ¿verdad? Claro XL Fíjense que está 93% más grande Yo creo que Muchos Para que Por si no le digas Así es Muchos de nuestros usuarios Han de estar como de Sacados de pedo Así de Wey, ¿por qué están Haciendo algo más grande? Si la tendencia Una vez que anunciaron El 3DS Wey También se están preguntando Eso Pero es que A mí se me hace que Este producto Va a ser como de culto Al estilo El Game Boy Micro Wey Eso ya me hypeó Ve nomás el pantallón Ve la pantallón Ve la pantallón De más chula Checa Lo de lado Alcances a apreciar Excelentemente Cosa que en el otro Claro Sí, sí O sea Si pudiera correr Game Boy Advance Si pudiera correr Game Boy Advance Ve los píxeles Artemio va a dar El Nintendo estuvo así Me siento como con una tarjeta De esas con las que te enseñaban El vocabulario De chiquito Está muy bonito Con respecto a lo que decía Ayer hace un momento Pues Efectivamente Los gadgets Hoy en día Tienen a ser más Más pequeños Pero eso no necesariamente En mi opinión Es bueno Siempre hay muchas cosas Que se ganan Con tener los gadgets Más grandes Comodidad Es la principal Y está comodísima Tomás Sí, está muy muy cómodo Muy muy cómodo Le pusieron de los bojones Todo está muy bien Y agarrarlo así La verdad En este Si se siente comodidad Con los triggers ¿No? Porque Sí, sí O sea Jugar Mario Kart en eso Es casi jugar en una consola Es como traer una TLSD En tu bolsillo En bolsa de señora ¿No? Dándole como este ¿Cómo se llama esto? El portátil DVD portátil ¿No? Sí, sí Oigan pero Viene con diabito integrado El güey Viene con diabito ¿Cuánto cuesta? 3,849 pesos Precio sugerido en México ¿Precio oficial? ¿En dónde le cuesta? Como 2,50 Creo No sé ¿En qué colores viene? Viene en este Que es cafecito 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 Aston Martin No, cafecito Santa Fe No, cafecito Aston Martin Cafecito Aston Martin ¿Jace Pong sale del coche? No, este Exacto Es como café joven empresario Si, le trae sus direcciones a café John Pong John, yupi Julio Es más Hasta aquí Roman viene de ese café O sea No me he notado varios detalles De la textura de las yancas Por ejemplo Nunca lo noté No, no, no Ve esto Es como Y wey Y lo Bueno ya Lo quité pero O sea Vean Vean como Rolman si viene Al putazo Nada más le falta el Aston Martin Y ya O sea Y te cabe en tu bolsillo No, no No, no No, no No, no sé que les profesó con calculadores No Ingeniero, no, hombre Diez Como es Por favor Por favor Suma y multiplica Ni la regla de cara Hablando de sumas y multiplicaciones El juego viene preinstalado Con Brain Age ¿Qué onda con el comercial? Buenísimo ¿Qué? Lo agarraste increíble esa Sí, sí, así Lo agarraste Habla el cambio El cambio Parece que lo planeé Pero pura madre Yo no puedo planear Algo tan chingo Bueno Trae el Brain Age El Arts and Letters Y el Mac Que pues está perro ¿No? O sea Para que From the box Que tenga tu Tu Güey Es una de las portátiles Más lindas Que se ha visto Mucho tiempo Sí Literalmente Ah mames Increíble Sí, güey Déjate con mi calculadora Miren, miren Científica Inés Sí, sí Hola, profesor Sí, mi calculadora En vez de jugar con chiquita Ahí te vale más veces La clase Más faltaría Que sacar Un software Para graficar Un software de calculadora Seguro hay ¿Eh? Seguro hay En Japón Seguramente, sí La verdad es que Seguramente hay Y a lo que voy es No sé O sea Ya nos vamos a meter A este tema De portátiles Y para dónde va Nintendo No sé Si el 3DS Que ya lo acaban de anunciar Como el pinche Aquí el Rollman había dicho Exactamente dijo Una portátil en 3D A puerta cerrada Y aparte fue así En la semana de lunes o martes A las 12 de la noche Ah, sí, güey Tenemos la nueva Seama 3DS Ok, ¿qué más? No, en el E3, güey Güey, qué pedo O sea, ¿qué no está eso, güey? Yo lo tuiteé, güey Me encantan los huevos Sí, que decías que se saltan Los protocolos, güey Totalmente Se necesitan huevos, güey Para hacer eso Para hacer eso, güey Para decir Ah, hoy me levanté Hoy me levanté Con ganas de anunciar algo No necesariamente No necesariamente Otra cosa que pueden tener Que tiene Nintendo Que definitivamente Tiene Nintendo Es que ellos Se pueden dar Con hacer lo que quieran Sí, exacto Nintendo gobierna Esta generación Por mucho Y la única consola Que vende más que el Wii Es el 10 El doble Es lo que decíamos El otro día O sea, esta madre Así como lo ven Es la consola más exitosa De la actualidad, güey La perspectiva es Ok, ya sé que vendo Millones de DSi Y luego digo Bueno, mi consola Sigue siendo la número uno En varios mercados Dicen por ahí Que vamos a la baja Ah, ¿sabes qué, güey? Toma, ahí está La 3DS, güey Ah, y aparte, güey En Norteamérica El próximo domingo Sale el DSi XL Ay, por si quieres Güey, qué pedo, güey ¿Cómo está eso? Pasa una cosa Muy importante Y que Nintendo Digamos, fue una de las razones Por las que el E3 En los años anteriores Cayó, ¿no? Cayó de De lo que era así En el espectáculo Que ya volvió El año pasado Claro, ya está regresando Ya está regresando Pero el punto El punto es que El motivo Digamos, el motivo Por el que cayó el E3 así Fue porque Las compañías decían Bueno, ¿sabes qué? Me estoy gastando 30 millones de dólares En una mega fiesta En un ultra En un ultra stand En una mega expo Claro Y todo mi mensaje Fuera de todo contexto Fuera de todo Fuera de todo GDC Fuera de todo Media Summit Fuera de todo E3 Fuera de todo lo que hay En el mundo Y el mundo entero Me va a hacer caso Claro Soy el único Que está diciendo esto ¿Sí? Y nadie más Pues sí, pero O sea, si ubicas que Si ubicas que A las otras dos compañías O sea, no Nótese que no estoy tirando Este Tierra a nadie Pero las otras dos compañías Lo hacen de maneras distintas ¿No? O sea, siempre Por ejemplo Ahí te va Pero no tienen No tienen el liderazgo Digamos, en esta generación Como lo tiene Nintendo No se pueden dar el lujo Ahorita no Ahorita no Si fueran Si vendieran el triple De lo que venden Nintendo Pues ok A lo mejor Se podrían dar ese Y más lujo A mí me sorprende La reacción de la gente ¿No? O sea, la gente está Realmente encabronada O sea, están encabronados De que De que De que Hayan sacado Este El DSi Y que anuncien El DSi XL O sea No sé por qué Hay esa No sé por qué Hay esa mentalidad De tengo que comprar todo O sea, nosotros Si compramos Lo que es No, no tengo que comprar todo Pero tal vez Es esa mentalidad De me hubiera gustado Poder escoger ¿No? Pues sí Puedes escoger Pero Sí, pero ¿Y si ya escogiste? Pero Mira Tienes un año Tienes un año de vida Con tu DSi XL Aquí lo que pasa es Ok, DS DS Lite DSi DSi XL 3DS Y ahora No, y aquí a perspectiva El consumidor lo entiendo Y la prueba está en que Los comentarios decían A ver, güey Dices que en una semana El domingo sale DSi XL Ok, güey Va, me lo voy a armar Pero me estás diciendo Que aproximadamente No es seguro Se estima Que el 3DS va a salir En marzo del 2012 O sea, estamos a un año De diferencia Exactamente ¿Tienes los antecedentes Que Sega dejó? Claro Pero se está aguantando Mucho Nintendo con Sega, güey Claro O sea, tanto Sega No puede ser positivo Pero en estas fechas No puede ser Güey Es positivo Es un hecho En números es positivo Cuando confundes al mercado De esa manera Ve la experiencia previa Que tienes con Sega Anunciaste el 32X 6K Anunciaste el CD El Nomad Y el Saturno 6 hardwars al mismo tiempo Como Sega Si vamos a hablar de historia Yo creo que en este caso Nintendo tiene muy buenos Ejemplos recientes De como esta estrategia Que está teniendo En este momento Funciona muy bien Por ejemplo El Game Boy Advance El Game Boy Advance SP Y el Game Boy Micro Ninguno de estos Descontinó al otro O era la intención Decir ¿Sabes qué? Ya quiten todos Los Game Boy Advance del mercado Ahora vamos a vender SP ¿El Live se sigue produciendo? No Seguían produciendo Y vendiendo Game Boy Advance Mientras Ya está Mientras había una transición Sí Pero digamos No había una Como lo hay Con muchos otros productos Como laptops Como el teléfono Que es un corte Es duro Y dicen ¿Sabes qué? Mañana dejamos de producir esto Porque ya estamos produciendo Lo siguiente Si no seguían Produciendo Había digamos Un empalme Entonces eso es lo que está pasando aquí No van a dejar de producir DSi No No van a producir Es un mercado muy distinto Es un mercado Es específicamente Exactamente Por eso funciona Porque el Game Boy Micro Es un mercado completamente diferente Que el del Game Boy Advance SP Sí Pero el problema es que Lo que estamos en esta mesa Somos el mismo mercado para los dos Ah no O sea Y si hubieras tenido la opción De comprarlo Espérame Si hubieras tenido la opción De comprar cualquiera de los dos Y nada más tuvieras 300 dólares En la mano ¿Qué hubieras hecho? Sí no Ahí sí tienes toda la razón Tienes toda la razón ¿Qué hubieras hecho? Si te dicen uno u otro ¿Quién sabe? Yo creo que me llevo el XLM ¿Ves? Y a eso es lo que se queja la gente Oiga Me hubieras dicho seis meses antes Claro Pero Bueno Y si nosotros Nosotros Es por lo que estamos Nosotros no es La verdad Ahora Independiente Nosotros sabemos La capacidad de cada una Y tenemos una predilecta Pero por ejemplo Alguien que es como casual Si se lo pones Mira Güey va a decir No mames Güey ¿Qué es esto? Claro Si eres casual Te llevas esto Obviamente ¿Quién sabe? A mí lo que me impresiona Güey Es que lo anuncian Y lo que se decía Ok Sony Digo no vamos a tomar No vamos a comparar Pero obviamente Sacó su intento de PSP Que seguramente aquí en México estoy Ni los números no No lo sabemos No lo sabemos Pero no creo que ha ido bien O sea realmente Y a nivel internacional ¿Quién sabe? Y entonces ¿Qué procede? ¿Qué sigue? ¿Internidad? No se preocupen Otra vez yo lo voy a hacer Hace el 310 Güey Claro O sea ¿Ya cómo le compites a Nintendo? ¿Cómo le puedo competir? A ver Pero ya entrando Ya entrando en materia Del 310 Yo sinceramente Me espero Algo mucho más parecido a esto Sí Que a esto O sea En cuanto a tamaño O sea Obviamente es 3D Es 3D No sé O sea ¿Ustedes qué esperan En resolución? Yo digo El cubo No Yo espero 640 por 480 Por lo menos Yo creo que no Yo creo que va a ser La misma resolución Yo creo que Ah si la misma resolución Son las dos pantallas Pero va a ser el 3D Yo también me pregunto ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué? El 3D Es una tecnología de shaft Que bueno Es lo que se lició Pero lente Sin lente Sin lente Están usados De que dijeron O sea No necesitas lente ¿Has visto las laptops Que son con Bueno Es más ¿Has visto los controles De Street Fighter Que cuando lo mueves así Se ve la animación? Es una tecnología similar No es lo mismo Pero lo que haces Es con polarizado Un polarizado Lo que hace normalmente Es no dejar pasar La luz en cierto ángulo Y si dejar pasar la luz En un ángulo recto Ajá Entonces lo que haces Es calibras Para tener La luz que deje pasar Para cada ojo Y listo Sí O sea Tienes una vista Para cada Como los tazos Casi Pero mejor hecho Pero de 300 dólares Sí Sí Claro O sea Pero a lo que voy es Bueno 3DS En primera Es compatible Con Con Estas madres Por lo mismo No vamos a segmentar Más el mercado Yo Yo creo que sí No 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 Mira Si va a ser un factor De hecho Que lo hayan anunciado Incluso Antes de la salida Yo creo No sé Me equivoco Yo creo que Si va a decir La gente Ok Exactamente ¿Por qué me lo habría Comparado Si en un año O en otro Aunque obviamente La gente debe entender Güey O sea Street DS No sabemos Que nos espera No hay imágenes No hay nada Hasta la interés Lo vamos a poder ver Incluso yo creo que Antes de mayo Posiblemente tendremos Algunas imágenes Algo así Pero a mí me parece Impresionante Que Nintendo Otra vez sobresale Y dice No intenten Yo soy el Lamo Master En esto Nadie se me ponga Al tiro Porque no lo puede Eso es lo que más me impresionó Pero es que ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me sorprende? Siempre está un poco Es que la actitud La actitud No es me vale madre La actitud Es que voltean a ver Y dicen No mal Se ríen Se ríen Y lo saben Se están ríen ahorita Se están ríen No O sea No la hace De una manera Y super flow No No la hace Nada más tenemos 3D O sea Imagínate la cara así Güey No O sea No es reírse Es Ah Muy bien No te esperabas Yo voy a paso Yo voy a paso adelante Ok Se acabó Por eso Un paso adelante Pero zapacón No son pinches orgullosos Mamones Son sencillos Son de Oye Y tenemos 3D Güey A lo que voy es Una vez estaba Miyamoto En una entrevista Y le dijeron Oye güey Qué pedo Con los mundos esféricos Que ya habíamos visto En Ratchet & Clank Por qué los pusiste En Mario Galaxy Neta Miyamoto así Dijo güey Ratchet & Clank ¿Qué es eso? Y te aseguro Que no se estaba haciendo Pendejo No, no, no Ciertamente no tienen Por qué responderle A nadie en el mundo Pueden ser un universo Separado de todos los demás Ciertamente Lo que hace Nintendo Es para Nintendo Por Nintendo Y lo que haga la competencia Les puede valer queso Y digo Lo he visto En algún E3 Me tocó ver a Miyamoto Por ejemplo Decir bueno Así tal cual Decirle a sus compañeros Decirle Oigan pues vamos a hacer un tour Que nunca lo hacemos Vamos a hacer un tour En el E3 A ver qué están haciendo Los demás Y entonces tienes A Miyamoto Yendo al stand De Microsoft Y agarrando un Xbox Y diciendo A ver cómo es el control Y qué es esto Y espérame Pero espérame Ya tenía dos años O tres años El Xbox en el mercado A ver Fox 1 Entonces Es a ver Bueno ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué hay? Pero no es que le preocupe O no es que le interese Estar observando Qué es lo que hacen Todos los demás Para después Cómo superarlos No, no es cierto Están buscando Una innovación constante Y no se están fijando En la competencia Como referencia Para poder hacer El siguiente paso Si no ya veríamos Achievements Te sorprendes O sea, porque Por ejemplo Siempre tienen O sea, por ejemplo Microsoft tiene sus avatars ¿No? Que es Obviamente Nacen del Mi También este Sony tiene el Trophy Que obviamente Nace de los Achievements Tiene el Wii También tiene el Wii Que nace del Wii Exacto Y Nintendo ¿Qué tiene? El punto de referencia Es siempre parte ¿Qué necesita Nintendo? Güey, Nintendo no tiene Ni lo que nosotros queremos No tiene ni HD O sea, a lo que voy a eso Pero todos modos Te dan la madre a todos Pero esta cita ¿Y HD o con HD? Pero yo me remito A la cita que ya comenté Una vez también Que me encanta De Henry Ford Que decía Señores Si yo hubiera escuchado A mi público A mis compradores Hubiera hecho Un caballo más rápido Sí, sí, sí Pero no Y de ahí viene mi anécdota A través del Topaz Creo en automóvil Del Topaz de Ford Este, no Y pues yo creo Oye, Chalo Por ejemplo Tú sí crees Obviamente es muy apresurado Pensar que realmente Va a salir en marzo O el 2012 ¿Tú crees que sí salga En esa fecha? ¿O que lo atracen un poco? Yo creo que para Yo creo que lo estamos viendo En Navidad En Japón Yo creo que lo estamos viendo El año que viene ¿Con qué poco crees? En el mundo entero No creo que esta Navidad En Japón Francamente No lo creo Muy viable Porque siguen vendiendo Como Locos 10 Y repito Es la única consola Que vende más Que el Wii Y eso ya está Muy grueso Lo que sí Me imagino Es que Hicieron este anuncio Y pusieron La fecha tentativa Para sondear el mercado Lo mismo pasó Y de regreso A lo que mencionaba Hace rato Nintendo está repitiendo Una estrategia Que ya les ha funcionado antes Te he comentado Hace rato El Wii Cuando anunciaron El nombre oficial Del Wii Que ya no se iba a llamar Revolution Lo anunciaron Un miércoles De lo que sea Valiéndoles que eso E3 GDC Media Summits Bla bla No les importa Ese tipo de cosas Cuando se trata De anuncios Que todo el mundo Va a escuchar Que todo el mundo Va a hablar de eso Y que al final Eso van a ir Van a ir recogiendo Esto Van a ir recogiendo La retroalimentación Que damos todos Como público Y al final En el D3 Van a llegar Con una estrategia Donde ya saben Que es lo que está Pensando la gente Me recuerdo mucho Lo que dijo Reggie Cuando la conferencia De Nintendo La primera conferencia Que dio Ya con el nombre Oficial de Wii Dijo Señores Les agradezco A ustedes A ustedes Los que les gustó El nombre del Wii Su apoyo Si Ustedes dos Si ¿Recuerdas? Si Porque a nadie Le gustaba el nombre De Wii Pero tenía mucha razón Reyes decir Bueno a nadie Le gustó el nombre Pero igual a nadie Le gustó el nombre De iPod Y hoy todo el mundo Sabe lo que es un iPod Y todo el mundo Sabe lo que es un Wii Y todo el mundo Sabe lo que es un Wii Exactamente Entonces Esta estrategia A mi me parece Que es muy adecuada De decir Mira se va a llamar 3DS Ya soltamos la bomba Todo el mundo Está vuelto loco Con rumores Y con especificaciones Y con información Que no existe Prácticamente Pero el grupo El grupo de gente Que necesita saber Lo que tiene que saber Ya lo sabe Ya está trabajando En eso Y lo único Que necesitaban De alguna forma Es retroalimentación Nuestra Entonces nos dan A cuenta gotas La información Que necesitamos saber Y para el E3 Ya saben exactamente Cuál es el mensaje Que quieren dar Oye Bueno ¿Qué crees? O sea ¿Cuál va a ser El primer juego En 3D? Yo creo que New Super Mario Bros 2 En 3D O algo así Y obviamente El equipo Que es RD2 El Research and Development 2 Que es Los que pueden ver Lo interesante bien es Ok Ya lo anunciaron Que franquicias Que juegos Tan importas Pueden ver Mario Obviamente significa Un Donkey Kong Obviamente No necesariamente Porque Donkey Kong Lo tienen muy embarrado De reír Entonces ahorita Como que Donkey Kong Fíjate como lo han hecho Mucho lado También que le puedan dar En esa consola ¿Quién sabe? Y además En los controles ¿Qué onda con los controles? Pero no me imagino A Nintendo No me imagino a Nintendo Haciendo un remake De Mario Sunshine Para el release O sea Porque cuando salió El 10 Vimos Super Mario 64 10 ¿No? Entonces no vimos No me imagino A ellos haciendo Un remake De Mario Sunshine O sea Porque obviamente Bueno Puede ser Puede ser Claro A mi me encanta Mario Sunshine Pero también pasó Recuerda Que también salieron Cuando el Rumble Cuando por primera vez Salió el Rumble Salieron algunos juegos ¿Sí? Que eran la versión Shinto ¿No? En Japón Que era la versión Con Rumble Que salió WebRace Que salió WebRace Salió etcétera Yo no creo Que esté Digamos Que esté fuera De los planes De Nintendo Sacar versiones Nuevas De juegos Que ya existen En el DS Pero con 3D Que tengan Algunas capacidades Extra Digo Eso está haciendo Con el Wii ¿No? También están saliendo Muchos juegos De Gamecube En el Wii Con nuevos controles Yo creo Que esa estrategia Digamos Tal vez no sea Lo Digamos La estrategia O la prioridad De Nintendo En este momento Pero sí creo Que va a suceder Yo creo Que sí vamos A ver remakes De juegos antiguos O juegos Que son del DS Todavía de esta generación Y que simplemente Tienen agregado Esa función De 3D Oye Traerá stick Al lado Y la cámara Yo creo Que cámara Todo lo que tenga El DS Lo va a tener Que tener No y sabes cuál va a ser Uno de los atractivos Del 3DS Que va a tener fotos En 3D O sea Yo sinceramente Creo que eso va a ser Mucho del atractivo Y de cómo jugar Con el 3D Y todo O sea Le estás dando a la gente Como cuando le diste La Game Boy cámara Le estás dando Su primera cámara digital A los niños A todo el mercado Que tú quieras Pero ahí estarías hablando De que se va por el lado Cutting Edge Y se va por el lado De que puedas conectar A tu tele 3D Que va a salir del mercado Y eso lo veo difícil No O sea Bueno Yo digo lo de las fotos O sea Que te las ponen La SD Pues sí Pero lo ideal sería Esa misma foto Que ya la puedes pasar A tu tele Que ya tienes 3D En tu casa Claro Sí Digo No sé la verdad Digo Se me hace a lo mejor Un poco prematuro Tal vez sí Que tengo una cámara 3D A mí también Se me hace muy De que se puede Pero es fácil Bueno De que se puede Se puede Claro Pero no hay un estándar definido Son dos de estos O sea Son dos de estas Claro Claro Pero eso estás hablando De que se hace Con el BioMaster Desde hace 60 años Pero que costo O sea No creo que se limiten A ponerle las dos cámaras Digo Los dos lentes Si me explico Si ya tienen la capacidad De poner 3D Pero te estás yendo A que van a tratar De vendértelo más Como gadget Que como sistema de videojuegos Y honestamente yo creo Que lo que tienen que enfocarse Y lo que Nintendo Siempre es enfocado Es en tratar De brindarte algo nuevo En el gameplay A darte un gadget Ve este Ve el DSi Ya va para ese lado Pero todo lo que tienen Deciden los juegos Exactamente Por eso Pero lo que voy Es que No se van a limitar O sea bueno Esos son mis dos centavos Mis dos centavos son No se van a limitar Van a poner una cámara En 3D Y va a ser Esa cámara de juguete Que va a ser reemplazable En menos de dos años O sea que En dos años Vas a traer Tu Cybershot 3D Cualquier hijo de vecino Va a traer Su Cybershot 3D Con fotos Que van a subir En Facebook Que van a ser Compatibles con 3D A lo que voy Es que Obviamente también Va a tener Slot de SD Eso es así Un hecho Si o si Ajá Que más va a traer O sea ¿Quieren que traiga Otro formato Para los juegos? Yo creo que si Va a mantener esto Ajá Yo creo que si Va a ser compatible También creo que va a traer Un stick análogo Eso yo creo que Podríamos Podríamos estar Bastante Bastante seguros De que puede traer Un control así ¿Tú no crees? ¿Tú crees que va a seguir Usando el stylus Como un control análogo? Va a tener Por lo menos Va a tener los mismos botones Eso estamos seguros Porque es retrocompatible Me gustaría que trajera uno Pero ¿Por qué? ¿Por qué va a traer Los botones? La razón por la que Tiene esto Es porque este Digamos es Un cuasi Path O sea son Como lo maneja Lo puedes manejar Como si fuera un padre Para los que son surdos Exactamente Entonces De alguna forma Yo creo que Si va a retener Todos los botones Que estamos viendo aquí Como dice El tema La retrocompatibilidad Es importantísima Sobre todo porque Esa es la estrategia De portátiles De Nintendo De toda la vida Yo creo que va a ser Compatible con todo Lo que hay Para utilizar Actualmente O sea ¿Tú dices que se le aumenta Un análogo? Yo digo que podría ser Y vamos a ver un análogo Por decir Por el estilo De estos No, no, no Yo tampoco quiero esto No Lo que pasa Digo Aquí tenemos El diseño de clamshell Entonces pues bien Pueden hacer algo Mucho más elaborado Teniendo ¿Qué? Porque se queda guardado Estamos seguros Que tenemos todavía El clamshell En el 3DS Bueno, claro Porque va a ser De dos pantallas ¿No? Queda clarísimo eso ¿No? Ajá Porque es retrocompatible Pues si va a ser Retrocompatible O sea Realmente no sabemos Dos preguntas Pero tiene que ser Este Precio sugerido Y si lo van a comprar Eso es una mala pregunta No De que le vones a comprar No O sea No A cualquier persona Si no está en duda Si queremos comprar esto ¿No? O sea No 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 estamos dudando De que Güey Yo Yo me voy a comprar El XL Pero eso somos nosotros El precio El precio ¿Cuánto el calculado? Aquí en México 5 mil barro Ah bueno Pero ¿Cuál es el precio Pues estándar De todos los portátiles 250 dólares 200 a 250 Y bueno Pero ese es el portátil Que abría el mercado Sí Y es 3D Igual No, no, no Igual hasta llega A 299 Pero realmente No tiene mucho Porque es tan más caro Pero No No, no, no Nintendo Nintendo jamás va a hacer eso Nintendo Nunca ha hecho eso O sea Ya vamos un paso adelante ¿Qué procede de las compañías? O sea ¿Qué va a hacer Sony? Se agarra en curva a todos ¿Qué podría hacer Sony? No se me acuerdo ¿Qué podría hacer Sony? No, güey Es que güey Lo que tú no sabes Es que Ni yo sé De hecho ¿Qué tal si MyFOS Ya tenía planeado portátiles 3D Para sacar este 3D? De hecho De hecho Creo que hay un punto muy fuerte Ahí de fondo ¿Realmente creen Que el 3D agregue algo al gameplay? Claro, güey ¿Qué le va a agregar? Claro que sí Yo creo que sí No porque te agregue algo en gráficas o cosas así Sino que en algún punto va a haber una forma de justificarlo a través de gameplay O sea Seguramente vamos a encontrarnos también Acompañado de la vista 3D Nos vamos a encontrar algo con la interfaz Con el input Ahí vamos al punto Que yo creo que contradice lo que decía Asha Yo creo que necesita tener head tracking Puede ser, sí En la cámara de adentro Usar la cámara de adentro para hacer head tracking Y poder moverte Y poder mover el ángulo de lo que estás viendo Exactamente Fuera de eso Honestamente no veo Nada que te pueda brindar Porque la mecánica va a seguir siendo la misma Sí ¿No? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Que si alguien va a hacer algo chingón con 3D Es Nintendo O sea En creativamente Y que añada a gameplay O sea Porque Mira Es inevitable Killzone en 3D Es inevitable Y con move O sea Esas son cosas que son inevitables Y que seguramente se va a controlar bien Como se controla bien Metroid Prime 3 Porque es el mismo skin de gameplay Pero Bueno El punto es que Estábamos diciendo como que ya Nintendo dio un paso adelante ¿No? Pero ¿Qué tanto es un paso adelante? ¿O qué tanto es un paso lateral? Yo honestamente lo considero un paso lateral No lo considero un paso lateral ¿Cómo hacerte un lado? No O sea Yo creo que es dividir Podríamos Podríamos considerar el Wii como un paso lateral Exactamente Yo no siento que Que en el Wii Fuera de Wii Sports Haya tenido una experiencia Que haya sido Así de Necesito este control para jugar este juego ¿Ya jugaste sacan wiki? Todavía no Ok No, no he puesto nada Honestamente Y lo mismo creo que puede pasar aquí O sea Van a ser muy pocos ejemplos En un principio Que digas Lo necesito en 3D Por supuesto que El tener un 3D Te va a dar una dimensión Y una inmersión Muchísimo superior Estoy de acuerdo Pero ¿Qué tanto te ofrecen cambios de gameplay? Eso es lo que veo difícil Mira Aquí lo importante es Desde el 3D Desde que salió Desde que vimos las primeras imágenes Y trailers De No No era trailer De hecho era gameplay De Mario 64 Yo creo que No vamos a ver Ese Ese putazo Que sentiste En el 95 94 Que lo anunciaron Hasta que veas el 3D O sea Yo creo que cuando veas el 3D En esta consolita O sea No me puedo Así Me urge cabrón Me urge ver Un juego de Toshio Iguai En 3D Me urge ver Un juego de Wario World En 3D Me urge ver Un Tengoku Me estás hablando De iCandy Específicamente Claro Eso es Pero no Tiene que haber Tiene que haber Y es lo que comentabas Tiene que haber otra cosa Si yo también Pero por supuesto Tiene que haber Acept tracking Es lo que veo más viable Pero va a ir en pro Al gameplay O sea Obviamente Hay un chingo Hay muchísimos juegos Hay muchísimos juegos Que usan el Toshio Iguai Pero pasa una cosa El 3D No te lo va a vender Nintendo Y digamos Si nos regresamos También a las épocas Del Virtual Boy Hoy tenemos El mismo problema ¿Cómo te vende Nintendo Una consola Con 3D? O sea ¿Cómo que tú eres Un brother De la calle Que no eres Este Interterado Todos los días De los videojuegos Que lo único que haces Es decir Ay mira Eso se ve bonito Ah estaría chido jugarlo ¿Cómo te lo venden? ¿Cómo te enseñan Una pantalla normal En la tele Que estás jugando Que estás jugando Algo en 3D? Le pasó con el Virtual Boy Con el Virtual Boy No había No había Screenshots No había videos No había nada En ningún lado De nada servía ¿Por qué? Porque no solamente De nada servía Sino que además Se veía terrible todo Un screenshot En rojo y negro Pero ahora Bueno Entonces Era Jugar en contra De Nintendo ¿Sí? Demostrar algo O promover algo En 3D ¿Entiendes? Hoy día no es lo mismo Tal vez Porque ya tenemos Teles en 3D Que ya van a estar No Y no solo por la tele En 3D Mira Va a ser Super fácil El tema aquí Es que Como Nintendo No te está vendiendo Realmente el 3D Porque ese no es el punto Por el que va a vender En 3D Tiene que haber algo más Como dice Puede ser El head tracking Puede ser Controles análogos Puede ser Otra interfaz ¿Sí? Una manera Nueva de usar El stylus Puede ser El tema también De que va a tener Acelerómetros Y todo eso No sé Algo más va a haber Porque es muy difícil Que agarres y digas Ok Tengo esto Pongo junto El otro Y la única diferencia Es que se ve en 3D Voy a pagar Dos mil varos de diferencia O mil varos de diferencia Por eso Estás pagando Dos mil varos de diferencia Por unas pantallas Más grandes Nosotros Estamos hablando De que Nintendo Vende masivo Sí Nintendo no nos vende Nosotros ¿Cómo te explico? Dile Dile a un niño En la calle Ahorita 3D Bueno Pero recuerda que Viene todo lo de Avatar Sí Y es que Está muy hypeado Este rollo Y eso es lo que se me hace En cierta forma Muy sospechoso Porque Es un hype Que viene cargando Hollywood Que en realidad ¿Cuántas películas Están hechas Para hacer 3D Versus ¿Cuántas películas Están hechas 3D Para vender más? No Pero El 3D El 3D Viene directamente A atacar la piratería O sea Se puede decir Que el boom Que tiene ahorita Es ese O sea El éxito Que tiene Que te den ese plus Claro Pero ese plus Se acaba Ese plus Honestamente Cameron Lo introdujo Para meter a la gente Al cine Y la industria casera Lo que hizo es Mi madre Eso no se queda en cine Eso lo traes a la casa Y sacas a la gente Del cine otra vez ¿Ok? Todo eso es por la ¿No? Finalmente Sí Pero ahora El tema del 3D Ahorita es Básico ¿No? O sea Lo estamos viendo En todos lados Está de moda Pero eso es lo que Más se me hace sospechoso Yo no creo Nunca que Nintendo Haga Algo por moda Algo así Por moda No lo creo Pero es que está sospechoso Para mí es el futuro De Nintendo Que son 5 O sea ¿Tú crees que ya lo habían pensado Salió a batería y dijo Oye No de un cámara Y dijo Ah Pero el 3D Claro De que ya estaba hecho Hace 6 meses Ya estaba hecho Hace 6 meses Pero hay otro punto ahí Nintendo no tomó El camino HD Y está tomando El camino 3D ¿Por qué? Ajá ¿Por qué? Eso es lo que nos deberíamos preguntar ¿Qué le está agregando? ¿Qué le está agregando? ¿Qué le está agregando al gameplay Del lado del input? No nada más de la vista Y si la respuesta es nada Está jodido Sí Está muy mal Está muy mal No pero O sea A ver ¿Cuál es tu punto? En cuanto a lo del 3D Mira El 3D Son asumir Mira Ellos necesitan No que necesiten Pero por el Cronológicamente O sea Lo que nos ha enseñado La historia de los videojuegos Ellos necesitan Dar un salto Generacional Por así decirlo En cuanto a lo del 3D Ahí vas más hacia mi punto Exacto Estás dándome más la razón Mira Sí Sí Ahí te va ¿Cuánto crees que sea el costo? Es más Acaba de venir Este De 3 minutos No puede ser Bueno ahorita Seguimos en el after Con este tema Pero ¿Cuánto crees que cueste Hacer un juego de 10? Bueno Los números ahí están Son claros Los equipos de desarrollo ¿Tú crees? Cuando les llegue El El SDK Para desarrollar Lo que sea Lo que tuvieran en mente ¿Tú crees que el precio Por hacerlo en 3D Va a subir mucho? No No Precisamente Vas a empezar a ver Un montón de Basura Generada en 3D Solo por estar en la ola No wey Pues es que ahorita También ves basura La basura es inevitable Ya lo sé Y juegos que Innecesariamente Utilizan el stylus Y lo que sea Claro Pero hablemos de first party O sea Nintendo Es el que lo va a aprovechar Vas a ver Vas a ver un Rhythm Tengoku Increíble Vas a ver Wario Wars increíbles Vas a ver Marios increíbles Vas a ver Zeldas increíbles Insisto El 3D No puede ser El brinco de plataforma El 3D Es la punta de lanza Específicamente O Algo está mal O algo está mal Yo era algo así Que estaba aprovechando La moda Pero así parece Exacto Exacto Es que esto Como dicen Esto no parece Siguiente paso Pero entonces El siguiente paso Es algo más Entonces que quieres Obviamente Bueno Acelerómetro Acelerómetro 3D Head tracking Que más wey Lo que me encanta De Nintendo Es que tú y yo Nunca nos vamos a esperar Lo que estamos diciendo ahorita Exactamente Nunca Nunca nos esperamos Wey Y eso está bien chingón O sea Yo no sé Yo no sé Por eso Mira yo soy ¿Por qué nos hypeamos Con el 3D nada más wey? Yo sí me hypeo wey ¿Por quién? Por Toshigi Y wey Ah bueno Toshigi Y va a ser Algo increíble wey Una experiencia ¿Sabes qué pasa aquí Que es bien importante Deja la puerta abierta Antes del E3 Ya solté la bomba ¿Qué va a soltar En el E3? Es que es lo que estoy preguntando Es que va a soltar Wey No Espérate Espérate La bomba Lo que nos espera Entonces Esa es lo que voy Mira va a estar increíble Qué buen año Caray ¿Puedo decir algo papá? Aquí ya presentamos Aquí ya aquí El CDO de Atomic Te voy a decir algo Y esto es un buen punto Si Microsoft ya presentó Natal Claro Ya lo soltó Sí Sony Move Sony ya soltó Move Nintendo Y Nintendo ya soltó 3D Este ¿Dónde vamos? ¿Cómo es? 3D 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 Algo tiene que presentar Nuevo que nadie Nos imaginamos aquí Pero lamento decirles Que va a ser software O sea Ya quemaron todas las balas De hardware Y yo creo que todo lo demás Va a ser puro software O sea No creo que vaya a llegar Nintendo con una sorpresa A decir ¿Qué creen? Wii HD No, no, no No va a pasar Yo me imagino que aquí No va a pasar Lo más que voy a hacer ¿Hardware? Créeme ¿Hardware? No No más Vamos a apostar Ya echaron Vamos a apostar La cabellera La cabellera yo digo Unas Las chicas Una 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 chicas Lo que yo digo es que El 3D No es por sí solo El tema central del 3D Yo también Estoy de acuerdo Tiene que haber algo más O ese es un producto Que se va a hacer Es una pantalla de humo Yo creo que hay algo más grande atrás Algo grande ¿Tú qué crees que sea, Ponishet? No tengo idea qué es No, no No apuesta, Ponishet No apuesta No, creo que es una nueva consola Es un boom Un boom Como ya has dicho software Tiene que ser algo grande No, es que sencillo Realmente el E3 pasado El año pasado Fue el E3 del hardware Y este es de software Entonces Ya van a anunciar Qué cosas van a estar en el MUV Qué cosas van a estar en ATAL Y qué cosas van a estar en el 3DS Y qué cosas extras Tiene que tener el 3DS Para hacer mejor Igual coincido en que el 3DS Tiene algo escondido Que no se ha dicho evidentemente O sea, no creo que nada más Vaya a hacer ahí Dos pantallitas Con un efectito en 3D Y se acabó Algo más debe de tener Este, si quieren que sea Un producto exitoso Porque si es un gimmick Ubiquen al juego ese En donde todo mundo dice Que se podría basar En esa tecnología Está bien chingón Está bien chingón Pero si fuera solamente esa Ahora, hay dos tendencias Hay dos Una es ese gimmick De ese juego Japonés Y otra Es una tecnología de Sharp De una pantalla LCD Que desarrollaron Hace mucho tiempo Que tiene una limitante física Y que no la pueden hacer Más grande Que creo que Como 5 o 6 pulgadas Entonces Esa es la que se cree Que se podría usar Pero esa es como La otra vertiente del rumor Entonces son esas dos Pero yo sí creo Que tiene algo más Y sí creo que no hay más hardware De lo que ya se presentó Natal El día es nuevo Y se acabó No hay cambio Nos seguimos aquí En el After Porque ya se está acabando El cassette Artemio Gracias por venir Nos quedamos aquí en el After Rollman Punisher Que está aquí en Twitter Y en todos lados Claudio Y aquí la gracias Por esta Breve participación Yo soy Asher Esto fue Atomic Live 38 Y nos escuchamos En dos semanas Porque Váyanse de vacaciones Váyanse Son libres Son libres Oye La próxima semana es de vacaciones Entonces no hay No hay nada ¿Verdad? No hay Atomic Live Ok Melvin ya hizo la seña De que no Ya Bye Bye Bueno Nos quedamos aquí Ya estamos en el After Ya ¿Está grabando? Sí Ok Bueno A lo que vamos Están grabando acá ¿No? Sí Mira a lo que voy es Güey yo siento Yo siento Está raro Ya no hay más hardware Asher Puede haber No Güey Si salió Y tal Mira te voy a decir que sí puede ser un Xbox Ahí está el rumor este de Lesslie Ya tiene palantitas Ey Akira y no te esperas igual y portátil ¿De quién? No 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 Ya estás hablando de software otra vez Pero Hargo Hargo Si hubo Hace algunos años No nada más rumor Sino que hubo un prototipo Si hubo investigaciones De hacer un portátil Sí Tenía el nombre código Xboy ¿No? O sea que así se fuera a llamar ¿No? ¿Quién sabe? Otro manche de Sí por ahí anda Por ahí anda Digo ese era el rumor ¿No? Ahora que si hubo un research y que si hubo este Que si hubo esfuerzos por ver si les convenía entrar a eso Si si los hubo Nada más que Salió la Zoom No funcionó O sea Salió la Zoom O Windows Mobile 7 7 Series A nivel juegos promete Y Promete Pero Pero también si volteas a ver lo que pasó con el Zoom HD Este Que Nunca Nunca despegó Pero es que es un producto de nicho muy chiquito Es un experimento de Microsoft muy chiquito Y además que no ha salido de Estados Unidos El Zoom HD no se vende en ninguna parte El Zoom El Zoom El Zoom en general Yo creo que los portátiles es el mercado más saturado que hay hoy en día Yo me acuerdo que yo Mira con el tema de Windows Phone Puede ser que si compita pero van más por el mercado de iPhone Pero no es el mismo mercado para portátiles como 10 o PSP O sea, es otra cosa Si están apostándole a entretenimiento portátil Pero Windows Phone Va por Android Va por iPhone Va por Blackberry OS Va por Symbian O sea, es otro rollo Yo no creo que va a haber una consola portátil de Xbox ni de pedo Y No creo que se metan a Android Y No creo que se metan a Android Exacto O sea, creo que no es el momento para meterse Que si lo Lo hicieron Lo hicieron Lo hicieron Sí Pero que les haya resultado redituable Yo creo que Yo creo que Yo creo que Caramba, siguen sangrando con el Xbox Ya parece que van a meterse Ya no están tan mal con Xbox Y yo creo que este Mira, desde hace algunas No sé si fueron algunos 6, 8 meses Por ahí salieron noticias De que ya en costo de producción Ya habían llegado como a ese nivel En donde ya no perdían Bueno, perdían algo Pero perdían muy poquito Sí Era ya sin No, no, no Pero me acuerdo que eran como 20 dólares Algo así o sea Yo en mi mente dije No Estos güeyes ya no pierden dinero O Hay que buscarlo Hay que buscarlo Nos lo quedamos de tarea Pero igual Creo yo que de hardware Lo que se anunció ya ahorita Que es el nuevo DS Lo que se anunció con Natal Y lo que se anunció con Moog Es lo que vamos a ver de hardware en el E3 Y si acaso ese nuevo Xbox Slim O nueva versión Sí, algo más O sea, una revisión Y se acabó De verdad ¿Te imaginas Esta conferencia de Microsoft Tratándose 100% de Natal? Sí O sea, contenido de Natal ¿Tienen qué? Porque para Microsoft Natal No es un accesorio Es una plataforma Igual que Move para PlayStation Tú oyes cuando hablan la gente de Microsoft o de Sony Acerca de Move O de Natal Y dicen plataforma 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 El Xbox No es accesorio No es accesorio La plataforma requiere 4 metros de espacio ¿Ahorita? Pero ya lo desmintieron Sí, ya lo desmintieron Lo de los 4 metros Ah, sí Pero esto es Ahora, ¿quieren un detalle técnico raro de Natal? Y esto es dicho por un developer Este... Me decía Un jugador Muy bien Dos jugadores Muy bien Los features de Natal prometen 4 jugadores Hasta 4 simultáneos con la misma cámara Me dijo 4 jugadores Imposible Y no imposible Por el espacio Imposible porque no lo puede procesar Es muy impreciso Dicen que el lag es como de 200 mil segundos ¿No? Hasta 800 Si no es un tema del tracking No, pero es que... Y se vuelve muy impreciso Porque hay demasiados... Hay demasiados objetos en movimiento en pantalla Y otras cosas ¿No? O sea, el lag es por tracking Pero, a ver, Akira Tú estás diciendo Natal fuera del bundle O sea, tú estás diciendo Que aparte del bundle Bueno, hay un pack-in O sea, que hay un pack-in O sea, que... Claro, ciertamente Que hay un rediseño de Xbox No, no, no Rediseño de Xbox Pack-in 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 Si Y también Va a saber que va a haber un bundle Con los controles Y la consola Pero cuando ellos dicen plataforma No significa que vayan a rediseñar algo Simplemente significa que están empujando Para que los developers empiecen a integrar esto De alguna manera Claro En sus juegos Claro ¿Qué van a hacer para la siguiente generación? ¿De esto tienen que absorber? ¿Qué se incluye y qué no? ¿Y de qué manera? Entonces la próxima generación no es 3D O sea, si esta ya está adoptando 3D O sea, no estamos viendo nada de nueva generación ¿El 3DS no es nueva generación? No ¿No son ideas de nueva generación? ¿Ahorita? Por el puro 3D no Por el puro 3D no Porque si lo argumentas así ¿Natales? En mi opinión no No Pues natales es Entonces ¿Cuál sería el paso, wey? ¿Natales? ¿Sabes qué? El paso a una generación nueva Si natales no es Si el 3D no es No Dale 2 años Entonces ¿Qué? Mejores gráficas no mami Hay un tema y eso también es bien importante Todas las compañías quieren ahorita Exprimirle lo más posible al hardware que tengas O sea, ya no es Mira, esto es algo de análisis Y me cae que es de que alguien escriba un libro Este, la tendencia de la industria A nivel lanzamiento de consolas Ustedes lo saben bien Y todos lo saben aquí 5 años Era cada 5 años Y era como relojito Y si tu te vas y analizas como Como los últimos 20, 25 años A nivel consolas Y lanzamiento de consolas de videojuegos Era casi como relojito 5 años, 5 años, 5 años Y había un cambio de generación Y cualquier cosa que sea menos de 5 años Lo puedes considerar un fracaso Totalmente de acuerdo Que fue el caso del Saturn Que fue el caso del Dreamcast Del The Force Del Engage O del Xbox original Exactamente Pero En esta transición en particular En esta generación en particular Yo creo que La gente subestimaba mucho Cuando Kutaragi decía Que la consola iba a durar 10 años Y mira, hay un dato interesante Hace cuantas semanas apenas Acaba de cumplir 10 años El Playstation 2 Así es Y sigue vendiendo Y sigue vendiendo Como loco Y la gente a veces también se olvida De todo esto Pero Playstation 2 es una consola Que para un cierto nivel De socioeconómico por un lado Pero también Un cierto tipo de consumidor Que es muy casual Que solamente quiere tener ahí Un acercamiento muy leve Con los videojuegos Si tienes el Switch Acabó Playstation 2 sigue siendo una opción Y el tema es este Lograron los 10 años O sea, el punto es este Mar my words Lograron los 10 años Con el Play 2 Sigue vivo Y con el Play 3 No va a pasar como con el Play 2 Donde ya tienen El hardware ya 4 años después Cumpliendo 10 años El anterior Esa brecha Se va a hacer mucho más Este Estrecha Y eso significa Que la vida actual De la consola La van a alargar Lo más posible Porque no Costea ya No hay manera Con la cantidad De dinero que pierdan Con el Playstation 3 Con el dinero Que siguen perdiendo Igual con el Xbox 360 Es muy difícil decir Vamos a sacar otro juego Otro hardware La evolución Más procesador Más esto Más lo otro Por eso están apostando A plugins Que puedan seguir agregando Y agregando Y agregando Pero que le siguen sacando jugo A lo que ya tienen Y es lo mismo el 10 En 3D Perdón que se lo diga Pero es el mismo 10 Mira El producto se llama 3D DS Yo estoy de acuerdo Es 10 Tiene dos Tiene dos Tiene dos pantallas Y el 10 Es el GameCube No No porque ahí Si hubo un brinco Y ahí si hubo Hardware muy cambiado Creo que sería una evolución Más grande Y además la interfaz Totalmente diferente O sea Aquí estamos viendo la interfaz Pero son dos productos diferentes Son dos productos diferentes Y si hubo un salto de generación O sea el cubo al Wii Quieras o no Si hubo un salto de generación A lo mejor fue muy pequeño El brinco de Nintendo Pero si lo hubo En verdad es el punto de conexión Entre el usuario y el aparato Y el 3D no tiene nada que ver Exactamente Y aquí el GameCube ¿Tú crees? No tiene nada que ver Es un gimmick Es un gimmick más Y al final del día Es un Si es un punto fuerte de venta Para Nintendo Pero sigue siendo un 10 Ahorita oí que decían Va a tener dos pantallas A huevo que va a tener dos pantallas Es un hecho ¿Y lo de las cámaras ¿Tú crees que tenga dos cámaras? La de frente y la de atrás Va a ser el fracking tal vez No, 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 no Estamos diciendo para tomar fotos en 3D No, yo digo que no No, no, no No, no, no No, Asher Pero... Ahí, ahí sí voy a apuntar El PSP No, ahí claro ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Fotos en 3D? ¿Fotos en 3D? ¿Fotos en 3D? ¿Fotos en 3D del 3D 10 Te apuesto más que una comida Asher? ¿Qué? ¿Que va a ser un ejemplo El cámara en 3D? ¡No! ¿Cuánto vas? ¡Pero eso es un gimmick que no tiene ninguna manera de duplicación! ¿Vas a ver la Game Boy cámara? Vamos a ver ¿Quién dice que? ¿Quién dice que sí? ¡Mira a otro culo! ¿Todos los que estamos sentados aquí vamos a estar en L3? Eso, creo que hasta donde entiendo el único que está medio rajándose es Artemio ¿Que no? ¿Quien te digan? ¡Díganlo de cabeza! 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 Ron, ¿viste mi estrategia de echarlo de cabeza en vivo? ¡Presión! 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 ¡Mira ya! ¡Nadás se le salió la risa! ¡Si va a ir! ¡Si va a ir! ¡Si va a ir! lo chingón va a ser tener esta misma plática en la noche después de el día de la conferencia de Nintendo porque te voy a decir algo, creo yo que Nintendo es una compañía que hace mucho tiempo dejó de apostar de más en este tipo de cosas de verdad, o sea ya para mí el hecho de que anuncien esto si es algo interesante y digo me muero de ganas de verlo y si quiero ver si hay alguna innovación porque si las han tenido al final del día con el Wii quieras o no lo tuvieron, o sea si estaba muy limitado o no eso es discutible pero tuvieron la innovación de agarrar con las piezas que tienes en la mesa, árbame el aparato pero no van a inventar el hilo negro, no fueron a descubrir antimateria para ver si podían entonces lanzar a los astronautas no es caro yo voy a apostar, me voy a defender este punto, yo si creo no estamos hablando de tecnología de espacio estoy hablando de que va a va a tener dos de estos putos lentecitos para tomar fotos y que se las enseñe a tus compas mira cabrón estoy en 3D y ya wey no va a salir del 10 ¿por qué? porque no vas a tener tecnología 3D en casa pero es que eso que estás diciendo y dije que esta cámara de aquí la tienes que pasar por acá o la tienes que meter en poste está resuelto men en el chat dicen si gana el sin cejas todos se queman las suyas cámara y yo me las tatuo caro ¿cómo ven? no va a salir del 10 no va a salir del 10 no va a salir del 10 ahí va la quiniela yo lo que apuesto yo lo que le apuesto y a quien le quiero entrar es ¿qué pasó? que va a tener dos de estas cameritas pinches para ver tus fotos aquí para mira bien fácil bien fácil si puede ser va la apuesta te damos la uno, dos, tres no sé quién le quiere entrar la cuarta parte para tu Nintendo 3DS más bien nos das la cuarta parte para tu Nintendo 3DS o entre todos te compramos uno si le entran cuatro yo a esta yo a esta yo a la misma ahí está los cuatro o sea nos das nuestra cuarta parte para tu Nintendo 3DS o te compramos tu Nintendo 3DS va pero vamos a aclarar bien la apuesta es si tiene dos cámaras para tomar dos cámaras para tomar fotos en 3D y visualizarlas en el mismo aparato si o para ey ey si no lo enseñan en este 3 no hay trabajo para que salga la apuesta la consola la van a enseñar productos finales están diciendo que la consola está la gente de testiga además Nintendo jamás jamás Nintendo ha dicho mira voy a sacar un GameCube con ocho botones y luego dice no si no no parte de la apuesta es esto parte de la apuesta es esto no sabemos donde estén las cámaras pero que vas a poder tomar fotos en 3D independientemente de que esté adentro a la afuera muy tu pedo oye que puedes poner un 3DS te importa si las tiene a un lado o si las tiene atras o adelante eso que importa no importa no les voy a dar nada de dinero hasta que sea para eso o sea vamos a ir al lanzamiento en México de esa madre y ahí si lo ves antes se va a dar un arcade se va a dar un arcade y miren ¿quiénes son los cuatro que le entraron para darles la mano? a ver para darles la mano me pongo de pie me pongo de pie aquí va estos cisteros de caballeros ya dije ya tengo 3DS ya lo tengo ok les digo cuál es el lado bueno como solamente es un update incremental del 10 la consola va a costar como 200 dólares así que no hay pedo yo también quiero yo también quiero lo mismo no va a costar más de 200 190 y lo que no sabes es que rollo 250 ¿cuánto está el 10i Excel? 200 189 para pantallas que la gente no pague 250 pero cuando esta cosa del 3D 10 salga le van a bajar el precio al 10i Excel y lo van a poner en 149 esa madre no puede pasar de 200 dólares no hay manera decae 199 tú dices no yo digo 250 yo digo 249 también si 249 299 ¿es muy posible? muy posible no creo que salga de ese rango si bueno también acerco que es entre 199 y 250 no es ni menos ni más vamos a decir que más esperan de la consola en cuanto a software que esperamos lo mismo tiene que haber un nuevo Mario yo digo de lanzamiento no es Super Mario Bros 2 así de lanzamiento en 3D con sus munditos y Sprax en 2D en 3D o sea fondo y nada más nivel y Mario brinca en Sprax y fondos en 3D y ya Super Mario 64 3DS son capaces son capaces si sabes a ver la consola a ver pregunta super pendejas ¿tiene Rombul o no? no la consola no creo que tiene no lo creo no sabes por qué Rombul ¿sabes por qué? ¿acelerómetro? yo creo que acelerómetro a nadie los compra en el cacahuato los acelerómetro la verdad ya los venden como qué ahora también como Nishikawa ya lo regalan como los cacahuatitos ¿qué más feature? pues yo creo que digo puede haber un feature secreto eso de lo que yo pienso puede haber un feature secreto así como decir mira un stick o mira alguna otra forma de input a ver a ver yo igual estoy muy pinche naco para esto tiene un 10 aquí está ¿qué tan qué tan difícil sería que por ejemplo con la cámara así como tendría el head tracking tú pudieras tocar lo que estás viendo eso no sirve para nada no ¿se puede o no? sí claro digo o sea puedes que sin tocar así que pueda hacer así como aquí está Mario Bros y que lo agarres así 3D Touch sí ¿se puede? sin feedback no sirve de nada ¿cómo hacer el touch? sí o sea que tenga una cámara que tú le virtualmente toques por ejemplo los cachetes de Mario y los estiras a ver el tema del 3D este año con el tema de las televisiones del mundial las transmisiones que están empezando a ser y demás y después de haber probado varias en el CES lo que te puedo decir es que la única experiencia que espero de esa cosa de la consola y de todo lo que se ha mostrado es simplemente verlo y ya no interactúas de absolutamente de ninguna manera simplemente es igual la tecnología se supone que es predominante ahora para casa evidentemente es la activa la que son los lentes estos que se sincronizan con la televisión y están básicamente prendiendo y apagando y aquí la gran pregunta es que justamente el statement de Nintendo es para esta consola no necesitas lentes al decirte eso mira no hay muchas cosas que no hay muchas cosas que dejen a la imaginación o sea eso te responde muchísimas preguntas y cuando salió esta noticia de los paneles estos de de Sharp en automático dice sabes que esto va a ser estar jugando así ah ok estoy viendo una imagen en 3D y ya se acabó y a lo mejor un tema de tracking también o sea de que estés moviendo la consola y eso afecte de alguna forma o si mueves la cabeza o si mueves del día también el tema del tracking y ese de cierta forma sencillo de hacer pero más allá de eso yo no creo que dice que traes una tegra de Nvidia a mi me encantaría que puede ser a mi me encantaría que que nos sorprendiera Nintendo que nos sorprendiera Nintendo me encantaría entonces ustedes dicen que ya se descarta el rumor del chip de Nvidia y el tegra no 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 yo creo que no entonces oye entonces si es una o sea si es un salto lo que te lo mandas es en cargo lo que tú estás hablando implica mayor consumo de batería implica la de procesamiento no es Nintendo el Nintendo no hace eso entonces estás hablando que van a volver a vender el 10 nada más no 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 necesariamente para que tengas 3D necesariamente tienes que tener por lo menos el doble de procesamiento totalmente por lo menos o la mitad de frame rate o la mitad de frame rate o el doble de resolución porque vas a necesitar la resolución estándar que tienes en el 10 por ejemplo para cada ojo a ver vuelvo a vuelve mi pregunta misma resolución o más resolución no es que por eso espérame es que es que esta es una pregunta capciosa ¿por qué por la compatibilidad? porque ¿pantallitas? bueno pero la patallita lo humulas y lo escalas y ya no pero no bueno Nintendo ya lo ha hecho en el Game Boy Advance se escalaron horrible y le podías estirar a 16.9 puede ser que diga es compatible con todo lo que tienes antes pero esta es otra cosa por eso es una pregunta capciosa o sea para que tengamos la resolución digamos en estándar de un 10 tiene que haber una resolución tal cual completa para cada ojo eso significa que el 10 tiene que 160 por 120 o algo así ¿no? es una resolución pequeña o sea es bastante pequeña 240 no no 240 por 160 no 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 240 por 160 no porque eso es casi la del iPhone si 240 por 160 bueno 256 por bueno el punto es que tendría que tener el doble de resolución ¿sí? de lado horizontal ¿para qué? para presentarte la resolución estándar del día en cada ojo entonces por lo menos tienen que duplicar eso por lo menos pero eso lo puedes hacer lo puedes hacer por una pantalla por ojo a ver ¿cuál es la resolución? ¿cuál es la resolución? espera lo puedes hacer por una pantalla por ojo si fuera 200 2 algo por ciento y algo tú dices que de efecto 3D lo logres a hacer puedes hacerlo de que se puede se puede ¿sí? ¿qué? ¿cómo? que de efecto 3D no sea no sea así sino viendo pantalla y pantalla eso es una posibilidad digo estaría bien chafa no, no, no estaría bien chafa tampoco no creo que sea un no, no, no no creo que sea truco no 56% 92 ese sí lo puedes duplicar por un tegra forzosamente sí, claro forzosamente tiene que por ciento y algo 640 por 480 un tegra te lo dan sí, pero ya estás dos pantallas 640 por 480 estás duplicando eso no, ese es 480 por 670 ese es 640 por 480 no, no mames cómo hacer son dos pantallas pues sí son dos pantallas es que lo que estás acostumbrado a resolución es que el doble sea cuatro veces pero son dos pantallas de esas claro, porque el doble estarías duplicando los pixeles y estarías haciendo en vez de que sea uno salen cuatro y está está cabrón que hagan eso y para un tegra está cabrón un tegra es mucho más rápido que un iPhone 3GS no, no es el tegra sino la pantalla o sea, 256 ¿y el refresh? 256 256 dijiste por ciento 92 eso significa 512 por ciento 92 para que puedas tener para que puedas tener este la resolución digamos dos pantallas de esas dos pantallas de 512 por ciento 92 no, no o una no yo creo que va a ser en todo caso una de esas y la otra igual exactamente puede ser eso puede ser así como teníamos en el 10 en el primer 10 que solamente una de las una de las pantallas era táctil 512 por qué por 400 casi no, no, no el doble no es el cuadro no, espérame es 256 lo que necesitas es dos veces dos veces no cuatro 256 por dos y la resolución vertical de esa es idéntica o sea 192 claro de alta eso es lo que necesita realmente el 3Ds para presentarte la misma resolución que un 10 pero para cada uno entonces tú dices que de resoluciones ¿cómo crees que se vaya? yo creo que si va a ser puede ser posible yo creo que va a ser una resolución una pantalla de más resolución aquí va a ser una pues puede ser pues que te gusta como dices BGA puede ser la de abajo y la de arriba igualita a esta o sea tú dices que una de ellas sube y la otra no y una la dejas 3D haces compatibilidad eso sería una decisión como para solo una pantalla para estar lo menos posible solo una pantalla en 3D solo una pantalla en 3D puede ser tú imagínate ¿de Nintendo? si te las creo solo una pantalla es táctil Asher si ya yo te quedo tú para ti quieres una pantalla en 3D oye va a ser táctil pero te dijeran solo una va a ser táctil dirías está medio raro ¿para qué quieres dos imágenes en 3D que se te estén encimando en distintos ángulos? Artemio no o sea no si si pero un first party si te vas a dar esas pendejadas pero un first party no güey y lo que importa es que y no hay necesidad que más chido que tengas la pantalla que la uses para 3D o en 640 480 la de abajo tienes las dos posibilidades yo creo que yo pienso que más bien la de 3D entonces la de arriba la de arriba vale la pena lo mejor cambiar la de más ¿quién? porque llegó la invitación de lo de Natal ¿no? del evento este que están pidiendo que de hecho lleguemos un día antes al E3 para poder ver Natal Experience exclusivo el evento exclusivo para Natal y el lunes la conferencia de Microsoft o sea el domingo quieren hacer un evento de Natal y el lunes la conferencia de Microsoft ahí te va a echar tú decías toda la conferencia van a estar hablando de Natal no compadre el domingo van a hablar de Natal y el lunes van a hacer la conferencia no así es pero es que ese es el punto se presentan a Natal primero para ver cuál es la reacción del usuario cuál es la reacción de la gente y recogen todo eso se fijan muy bien y entonces responden el lunes ¿no? pero son ellos mismos ya sé ya sé pero es que eso mismo tú crees que tú crees que ellos tienen múltiples estrategias no pues claro si la gente sale súper decepcionada el domingo entonces van a quitar Natal de la presentación no 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 estoy diciendo se lo están presentando a los medios estoy diciendo estoy diciendo que van a tomar o sea tienen una oportunidad de oro al mostrar Natal exclusivamente Natal y tener la retroalimentación de la gente que lo va a jugar pero es un tema de oro es como les enseñamos solo Natal una conferencia de Gears of War 3 y ya no no pero están diciendo que ajá la conferencia ahí está lo del Xbox Slim o lo que sea o sea van a tener que enseñar otra cosa si seguro mi punto es que tan importante es Natal para Microsoft que están diciendo voy a hacer un evento separado totalmente separado no en mi conferencia de prensa que es lo que tú decías van a dar toda la conferencia de prensa Natal no papá te vamos a hacer un evento especial de Natal y luego hablamos de la conferencia de prensa de todos los juegos normales de 360 normales y de todas las cosas nuevas que nos hicimos de 360 o sea podemos decir entonces que así como el año pasado te vamos a sacar que la mejor conferencia fue la de Microsoft volver a ser Microsoft y llevar al evento podría ser podría ser ¿playstation que va a mostrar? por ejemplo juegos de MOVE y juegos chingones yo creo que tienen que mostrar juegos chingones de MOVE o sea simplemente van a yo creo que la idea de mostrar es un decir porque no creo que para playstation sea un pet project tener el MOVE yo creo que le van a enterrar de lleno juegos cabrones es decir no no de acuerdo pero yo no creo que vaya a ser una lista muy grande no para mostrar de entrada de entrada de entrada MOVE 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 SPORT RESORT hasta ahorita lo único importante que han dicho es MOVE MUSIC MOVE MUSIC MOVE MUSIC yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta camaradas camaradas tengo una pregunta ¿qué celebridad va a estar ahora? en el E3 ¿viene Spielberg otra vez? ¿vienen los Beatles? ¿quién viene? es Spielberg los Beatles en serio el tema de lo de Natal es de análisis el hecho de que estén separando ¿por qué dos? si lo están separando es porque uno para Microsoft es mucho más importante de lo que parece no es una camarita opcional que quiere Microsoft que ay a ver si algunos la compran en Navidad o sea esto es una apuesta en serio y es grande y tan es así que necesitan de un evento entero para presentar todo el contenido solo tienes que ver las ventas de Nintendo ¿no? Calle West caballas esa es la motivación para Microsoft para Playstation la motivación ¿qué crees que sea más exitoso? MOVE o Natal los dos no están exitosos porque son dos propuestas totalmente diferentes y hay una base instalada yo creo que cada uno va a vender 10 millones de consolas más por eso y ya mira claro ahora ahora te voy a decir algo también el juego ya se acabó o sea ahorita ya nada de que ahorita va a haber un tercer lugar segundo lugar no se acaban al juego ya se acabó pero pero Playstation va a ir pero la diferencia es 4% entre Playstation y Xbox o sea ¿tú crees que realmente 4%? es 4% a nivel mundial en toda la industria la diferencia la diferencia entre Xbox y Playstation son 4% Xbox y Wii los dos mundos en cuenta cuando digo Wii es Wii así anda no justo ahí alguien va a llegar con el tema de Natal y de Moves decías tú que si va a ser exitoso o no y yo tengo que decir una cosa y es que siento yo que la reacción de mucha gente con el tema de Moves de Natal es que Microsoft y Sony simplemente están haciendo como una reacción en donde inclusive por ejemplo el quote este que hizo ahí Reggie como diciendo Wii 2 se me hace muy aventurada y se me hace un poco soberbia soberbia pero te voy a decir porque pero si lo hicieron pero si lo hicieron pero y te voy a decir que pasa están jugando a su juego pero la realidad de las cosas es que si tú analizas las dos tecnologías a fondo el tema de Moves hace y les recomiendo que vean esto inclusive se lo recomiendo a toda la gente que está viendo live la gente de Playstation fueron a hacer un demo de Moves en el Engadget Show de este sitio Engadget.com invitaron a los Product Managers que son los mismos chavillos que hicieron el demo en el E3 del año pasado mostraron demos nuevos de hecho enseñaron un nuevo demo de Multitouch no sé si ya lo vieron no tienen que verlo está muy cabrón está bien está bien está padre con los dos controles bien mal pero mal pedo porque estás viéndote tú en la tele obviamente con la cámara entonces tienes el feedback de tú adentro del juego tienen los dos controles y entonces lo que hace el wey es que ubicas con Multitouch por ejemplo en un iPhone o en cualquier cosa el pinch para hacer como un zoom lo hacen pero con los controles entonces entonces él precarga una imagen abajo y pone una foto y entonces pone los dos controles y hace esto la mueve y luego puede manipularlo como si fuera una hoja en 3D pero te estás viendo en la pantalla manipulando tú una hoja en 3D entonces es impresionante el demo y entonces el wey dice ok imagínense que esto es un RPG o algo así y entonces estás jugando y dices bueno voy a sacar mi mapa lo pongo en la mesa y entonces lo deja en la mesa y luego deja un control y con el otro control de move lo agarra en esta posición así con la pelotita hacia adelante y dice ahora esto es una cámara entonces cambia la cámara en primera persona ya te dejas de ver a ti mismo te dejas de ver a ti mismo y hace esto y se pone a ver el mapa o sea son cosas bien cabronas wey para eso es importante o sea y ahí es donde digo es muy chafa que la gente diga que es una copia del control de Nintendo es muy chafa que desestimen además vean ese episodio de Engadget Show porque también ahí te ponen cuánto tiempo llevan haciendo research desde Light Toy con motion tracking realidad aumentada y todo lo que hicieron para el Playstation 2 llevan 8 años haciendo esto y si de alguien se podría decir eso es más de Microsoft pero entonces no porque ahí te va tan bien bueno la historia de Natal es un poco más turbia hasta donde tengo entendido yo Natal era otro proyecto Microsoft lo vio y lo compró o sea dijeron esto me gusta lo agarro no es un desarrollo de Microsoft el de Sony sí el de Sony es un desarrollo interno y está increíble cómo lograron integrar más cosas o sea no podemos decir que es una bien copia porque sí va un poco más allá porque sí están proponiendo cosas nuevas pero además porque sí fue un desarrollo interno y le hacen una pregunta bien chingona el de Engadget y nada más con eso concluye esa parte le preguntan güey cuando se lanzó el Wii no te dio coraje o sea que ellos lanzaban primero una tecnología de movimiento cuando ustedes ya tenían 3 o 4 años de desarrollo y dicen güey pues esas cosas pasan en las compañías a veces no le quieren apostar a algo porque es muy arriesgado porque es muy diferente y ahí tienes funcionó y el güey dice qué chingón que funcionó para Nintendo porque entonces para nosotros esto no se fue a la basura todo el research que llevábamos hecho ahora sí Sony dijo a ver esos chaparros de ahí de Santa Mónica tráiganlos güey ahí llevan ahí echando desmadre 8 años vengan ahora sí güey qué tienen si me entiendes pero chaparros es que sí sí me imagino al ejecutivo eso diciendo a la madre ahora sí güey ¿sabes qué? ¿es el parlamento de eso? un amistre pero mira vale la pena que lo vean es muy revelador y te das cuenta de que no es una vil copia sí hay mucho más allá y sí proponen ideas nuevas y están sacando en el latón el año pasado o sea ninguno de nosotros descartaba como algo como una copia y ya y mi punto conclusión inclusive natal me gusta el approach que tiene porque también no es una vil copia se fueron por otra tecnología al final del día hubiera sido muy chafa que de verdad simplemente sacaran dos controles idénticos y ya y lo pudieron haber hecho dime si no de hecho ¿te acuerdas que en Prevalent 3 estaba este como prototipo de los dos controles igualitos y luego sacaron natal o sea fue como la gran sorpresa todo el mundo decía no man van a sacar sus controles de Xbox igualitos fue así como una trampa increíble pero tampoco tampoco habría sido algo que no te pudieras esperar de Microsoft o sea digo todo lo que es el Xbox todo pues el simple hecho de layout de los botones de los controles el tema de que son inlámicos que tiene Rumble etc o sea todo bien consola como tal absorbió a Sega en cierta forma aquí lo importante lo importante lo importante lo importante no es que sea tecnología que copiaran lo que quien sabe qué lo importante es que los que estén desarrollando software sepan explotar la capacidad que tiene este hardware ¿no? claro ciertamente lo que dices ahorita de este demo del mapa y todo eso eso es algo que podrías hacer perfectamente con un Wii también de acuerdo pero por lo menos son ideas nuevas que están trayendo y ojo es un poco diferente porque en el Wii no tienes este feedback de la cámara entonces no te ves así dentro del juego si lo tienes nada más no tienes realidad aumentada ¿por eso? lo que ajá pero nada más pero eso eso le agrega mucho porque cuando lo estás haciendo y te ves tú este twisteando el mapa así es muy diferente es muy diferente a que si solamente ves los dos controlitos en la pantalla si es y eso también lo limita mucho pero mira mi punto nada más es no hay que desestimar a Natalia y a Moo porque sí creo que por lo menos apostaron por cosas diferentes o sea se quebraron la cabeza y dijeron esta cosa la vamos a llevar al siguiente nivel vamos a integrar una cámara vamos a hacer que sea como una especie de realidad aumentada vamos a hacer que sea más preciso vamos a hacer que traquee en 3D bien fue una apuesta buena y lo están llevando a otro nivel con una tecnología nueva pero además con desarrollo propio que es lo que más me gustó vi ese video y de verdad me cambió la percepción de los güeyes de Playstation o sea dije mis respetos y Natal me parece también bueno porque dijeron no controles en las manos una cámara que te traquee todo y es una buena experiencia cuál va a ser mejor cuál va a ser peor pues eso ya el público es quien lo va a decidir y el software es quien lo va a determinar y las situaciones en cómo se lancen y los juegos con los que se lancen evidentemente son los que van a determinar si una cosa es más buena que la otra pero al final del día me gusta que no hayan sido una vil copia eso es lo chingón que por lo menos sigue habiendo innovación porque sí no es una vil copia si lo están llevando a un siguiente nivel o por lo menos están diciendo tengo un approach diferente aunque vamos por el mismo mercado ojo queremos que se vean igual de idiotas que con el güey esa es como un poco la mentalidad pero vamos a hacerlo de una manera diferente claro una vida es distinguirse de los demás es diferenciarse del otro mercado ahora sobre el comentario de lo de Reggie y todo eso eso es normal creo que esa actitud de soberbia es que le sale lo gringo pero es que le sale lo gringo pero es que además es que está arriba y está en una mala posición para hacer comentarios pero es que además es el papel que tiene que tomar de alguna forma yo me recuerdo que le dio hacia abajo yo me recuerdo una conferencia un debate que hubo en un E3 de hace como 8 años fue como en el 2002 acababan de salir o tenían poco tiempo o 2003 acababan de salir y tenían poco tiempo el Xbox 1 y el Gamecube y entonces se juntaron en una sala no sé si recuerdas todo esto Akira se juntaron en una sala un moderador y estaban un representante de cada empresa de Nintendo de todos diferentes y decían con el mismo traje vamos a hablar de tal o cual cosa de la industria y todo eso y lo que dijo lo que dijo el brother de Sony fue bueno el chaparro el chaparrito el brother lo dijo de una manera de una manera lo tengo grabado incluso dijo así bueno aquí no vamos a discutir quién es el número uno aquí vamos a discutir quién es el número dos Sony digo no hay que ser de la PlayStation 2 de la PlayStation 2 claro eso parece lo que era PlayStation 2 claro ahorita es wey o sea francamente no el chingo de PlayStation sigue ahí o sea que ya haya un salto general pero PlayStation 2 digamos ya se prepara ahorita el líder indiscutible claro pero entonces hoy si los quiero invitar a cenar pero por aquí no sean culeros no bajemos vamos vamos les late no 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 pero una cenita por aquí así rapidita no pero para que no se quede para celebrar no domenales oigan Miguel no quiero probar porque se nos olvidó hablar de eso a mi me llegó el token y no lo bajé yo lo probé con mi vecino amigo ¿qué tal está? pues está bien digo honestamente el ambiente pues se me hace inútil necesario ¿no? no si si está bien pero este producto está bien raro wey porque no es para la generación Ocarina of Time ni es para tu generación ni es para la tuya para mi generación para los güeyes como chingados compra gabinetes reales y los pone en su casa si la generación de Asher dice es suficiente tenerlos emulados ahí con que con que tenga una emulación por lo menos 99% que se apegue a la realidad y tenga scanlines me doy mira yo solo te puedo decir una cosa scanlines es todo 99% no es 100% no hay pedo ese 1% me vale madre con que con que sea la emulación de virtual console es 99% no entonces la de game room es como 97% ajá a lo que voy es está bien raro el mercado de game room pero a mi si me hypea o sea si siento si me late ver el gabinetito virtual el gabinetito virtual me importa un pepino a ti tú los tienes reales cabrón pero el punto es tú los tienes en tu casa güey tú te despiertes y lo ves ah no mames dos de nax tres digo dos no tienes el tres todavía no pues el tres de génesis bueno se despierta este cabrón y ah x-men vs street fighter ahí está no mames y se rasca y ya o sea nosotros llegamos o sea como te explico que yo ver un tutanjap o sea está padre cabrón ver ver tus centípedes así este con su gabinete este virtual está bien y compré dos juegos compré mi crystal castles y compré mi adventure y ahí están puestos ahí yo también compré adventure el adventure güey otro pedo cabrón otro pedo güey no es ofensa no es ofensa a tu generación y la del pero pinches cabrón la tenía difícil güey la tenía difícil te lo imaginabas tú mames güey pero en realidad qué diferencia hay entre eso que no se oye ponte a pensar que está más detallado y ya bueno y este obviamente tiene tiene más mecánicas pero miren si son generación tiene un juego difícil que sea nuevo así que digas no mames está dificilísimo es difícil que haya es difícil los juegos son los juegos son los juegos ciertamente y no soy fan de Call of Duty de Battlefield es juegos 5 horas bueno el multiplayer es lo difícil es lo difícil cabrón claro ahí es cuando está lo difícil jugar contra otro humano eso es lo que está bien rojo es lo difícil un juego pero por ejemplo un Dante de Inferno 5 segundos su querido God of War 5 horas 8 horas todos los juegos se acaban en putiza ya no es ninguno dura el multiperdo güey de hecho este cabrón lo pasa en 3 minutos bueno una cosa es una cosa es Dios sarteño que lleva años jugando eso güey a yo sentarme y decir no mames al quick subí el easter egg estábamos estábamos jugando Willow y no podíamos con la pinche pero por tu necedad güey no tú también estabas jugando cabrón si pero puso la placa de Willow de Capcom que como quien lo haya jugado es no mames pero tú no querías tú querías no cargar tú tenías tu mecánica de no quiero como el megaman cargar a mi pinche cargar cargar es de pobre cargar Willow no lo acabas sin cargar yo sé si es de a huevo va pero estar o sea me estás diciendo güey que añadió muchísimo gameplay el cargar no añadió ni madre pero ese juego no lo haces en Street Fighter si necesitas cargar también para hacer la vestruz y todo es parte del gameplay y si eso te da pero alenta güey un poco de plataforma se alenta al cargar no se cargas en el aire oigan listo como un combo ya nos vamos ok Rolman guapísimo siempre gracias por venir aquí también aquí Artemio cabrones a ver del chat mándenle mails a este güey así bombardeando en su Twitter cabrón queremos que estés en Atomic Fly mendigo culero nos abandonan en el E3 para que este cabrón ya venga porque es por el trabajo no es por otra cosa deja el trabajo ya punisher oigan usted mi topic muchachos otra vez otra vez claudio nos vemos cuídense banda yo soy Asher ya nos vamos a cenar con Akira que ya no se despidió pero de seguro les dice bye esto fue Atomic Live 38 The After y nos vemos en dos semanas bye